Trigo Verde Trigo Verde No lo dejarías para nunca más volver Pero quizás por la dicha que nos dimos Por lo mucho que vivimos Algún día volverás Trigo Verde, Trigo Verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde Sabes quién te la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Trigo Verde, Trigo Verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde Sabes quién te la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Una tarde que veía Nuestro trigo madurar Fatigado de esperarla Y cansado de soñar La vi llegar Y me dijo arrepentida No olvidemos el pasado No habrá nunca más partidas Y la besé No sabiendo lo que haría Más odiar de qué servía Por amor la perdoné La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba